Patrillas técnicas de Cantebé restituyeron los servicios de telecomunicaciones en hogares del sector Antonio José de Sucre, Estado Monagas, en atención a los reportes realizados a través de la BEM-APP del 1x10 del Buen Gobierno. Las labores contemplaron sustitución de redes y reconstrucción de empalmes afectados por deterioro, acciones que permiten garantizar la operatividad de la telefonía fija e internet a los usuarios de la parroquia Alto de los Godos. Hice un reporte y se me cumplió a la brevedad posible. Gracias a Katy y al BEM-APP por todo su servicio.